Música Es un momento muy importante para mi, para el resto de mi familia, para todos los amigos de mi papá que por suerte han podido venir la mayoría. Este acto, este homenaje que le han hecho, la verdad es muy emocionante para nosotros porque demuestra todo lo que, lo que él ha dado a la comunidad, a la comunidad de San Rafael mismo nosotros como familia, como hijos, con mi hermana, con mi hermano como que nos hace saber que no fue en vano su lucha el año pasado que lamentablemente se dio su vida pero nos hace saber que la verdad que él dio todo hasta el último momento para que, para tratar de ayudar a la comunidad acá en San Rafael la verdad que estoy orgulloso, la verdad de él, orgulloso de todo lo que hizo desde que empezó la pandemia siempre estuvo ahí para ayudar, para todo lo que se haga falta o sea, en la parte de salud, en la parte comunitaria siempre estuvo apoyando a todos para tratar de atravesar este duro momento. Era un personaje mi viejo, hay bastantes momentos pero toda su vida estaba llena de anécdotas dentro de la medicina, en casa, los almuerzos siempre, tenernos la cabeza con toda la parte médica que nosotros con mi hermana nunca quisimos saber nada por todo lo que nos estaba hablando todo el tiempo ahí en la clínica, en el hospital, entonces no queremos saber nada de esto nosotros. Cuando devuelvo el COVID a casa en Rafael, después de varios meses sin tener ningún caso él se puso el equipo al hombro ahí en la clínica ciudad que estaba la verdad bastante complicado el tema y siguió para adelante el tiempo que él pudo. La gente que capaz que no perdió a nadie, que no tuvo esta experiencia, es complicado entender cuáles son las consecuencias de no querer vacunarse. A ver, no es que está todo dicho, si te vacunás ya está, no pasa nada, obviamente hay que seguirse cuidando pero en lo que podamos ayudar, o sea, cuidándonos, cuidándonos, cuidando a los mayores, todo eso es bastante importante y toda la gente que tuvo pérdidas o tuvo momentos así complicados como que recapacita un poco capaz sobre las consecuencias que puede traer.